La dirigencia del Deportivo Cuenca viene trabajando en varios temas de interés para el club y la afición del Expresso Austral. Es así que manejan la posibilidad de realizar la noche colorada el próximo lunes 5 de febrero. Bueno, estábamos con algunas cosas pendientes. Del Barcelona se cambió la noche amarilla para el 11. Nosotros estábamos planificando para el 3, sí, pero por temas logísticos no creo que lleguemos nosotros para el 3. Pero la fecha tentativa la estábamos manejando para el lunes 5. Igual, yo les doy la fecha, pero ojo, no es oficial, no es 100% seguro porque también hoy día estaríamos con Barcelona. Pero lamentablemente hoy día también tenemos el problema que nos despertamos con la noticia del COE. Es incierto y obviamente para nosotros la noche colorada es la noche donde nosotros presentamos a nuestro equipo, a nuestra hinchada. Y sin hinchada no tendría mayor sentido una noche colorada. Y al tener esa opción de que Barcelona cambie para el 11, nos liberaba a nosotros este fin de semana, que era también uno de los motivos por los que no podíamos contemplar ese fin de semana, era ver el tema del rival. Ahora necesitamos la espera de lo oficial del COE, que el gobierno nos diga exactamente si va a haber o no permisos, porque también tenemos que ser responsables y creo que la seguridad de la ciudadanía es primero. Y si el COE determina que no se pueden hacer, deben tener sus razones y tenemos que respetar, porque la seguridad de los ciudadanos es lo más importante. Villavicencio se refirió a las declaraciones del alcalde Cristian Zamora sobre el uso del estadio para el evento de jueves de Compadres y Comadres, el 8 de febrero. Bueno, el hincha colorado no tiene que sentirse sentido, sino más bien nosotros, como si planificamos nosotros, ya hicimos esto con antelación. Que después hayan querido hacer ellos en una fecha igual a la nuestra, ese no es mi problema. Que la organización del Deportivo Cuenca planifique y se adelante a las cosas. Yo sí planifico, al menos como medio año, las cosas de antelación. Bueno, sí es un golpe fuerte, pero lamentablemente también esa es la realidad, no es nuestro estadio, entonces tenemos que también acogernos a lo que pase. Obviamente nosotros no podemos, ustedes saben, conocen que no podemos planificar con seis meses de anticipación a la noche colorada, dependemos del calendario. Y cuando ya nos dan el calendario, nosotros siempre hacemos la semana antes. Por eso es que la idea de nosotros debería ser el 9, ya que el campeonato comienza el 16. Lamentablemente se dio esto, pero bueno, hemos conversado con la gente del municipio para trabajar conjuntamente, para poder llegar a buscar algo que sea satisfactorio, no para el municipio, no para el Deportivo Cuenca, sino para la ciudadanía. Poderles dar eventos y que tengan para escoger qué pueden hacer. Al momento el estadio Alejandro Serrano Aguilar está inhabilitado para el duelo de Copa Sudamericana. Es por ello que esperan la visita de la Comebol entre el 6 al 10 de febrero. Bueno, la primera inspección va a ser solamente de luminarias, van a ser en dos etapas. La primera etapa que es la de las luminarias que van a venir la próxima semana. Y después de eso me parece que por el 14 de febrero es la siguiente inspección donde ya hacen la cancha, que es lo principal y que justamente lo hacen después porque quieren ver qué pasó después del evento de carnaval. Van a ser cancha y todo el resto de instalaciones del estadio. Hay que hacer trabajos, nosotros ya tenemos una lista de todos los requerimientos que tiene para ir haciendo el checklist de qué cumplimos, qué no y qué tenemos que arreglar. Por otro lado manifestó que al momento la plantilla está completa para la temporada 2024. Bueno, ahorita estamos con equipo completo, pero lo que les he dicho, nunca podemos decir ahí se cierra porque puede aparecer alguien en un último momento. Pero por ahora estamos con el equipo completo, ya terminando de hacer todos los trámites de Liga Pro para la habilitación y ya enfocados en el equipo que tenemos, en el equipo que está comprometido, que está... Y ustedes ya han podido conversar con los jugadores, están convencidos y comprometidos de que este año va a ser un año de éxito. De esta manera se mantiene conversaciones con Gol TV para la transmisión de la noche colorada. Andrés Muñoz, Deporte B.